años 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 pero años de no hacer un vídeo con audio bienvenidos a super sunshine mj otra vez otro juego de modern combat 5 de verdad me tiene traumada el juego pasan dos meses y yo todavía tengo ganas de jugarlo es que es tan bueno de verdad que lo recomiendo bueno vámonos directo directamente a una captura de bandera capturar bandera y vamos a ver si subimos de puntos de liga o algo estoy muy emocionada de ver qué tal nos va en esta nueva partida de capturar bandera en calles no te separe de tus compañeros de equipo para mejorar tus opciones de supervivencia y el daño que inflige es así que vamos a ver a ver cómo nos va espero que muy bien y ya empezó la pantalla la pantalla dice la partida ok bajas con el drone me gusta más a ver cuántos somos y somos 55 no hay un montón de jugadores es más bonito el juego porque es más difícil todavía pero 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 nada es imposible y cerrar y se da no sé cómo se dice vamos vamos detrás de no quiero no quiero y será y será ya que está ahí está no me mató no me mató pero nos han robado la bandera aquí está y será ve nos ha robado la bandera hay que defenderla bueno ahora sí vamos a defender nuestra pobre bandera Pero viene aquí arriba y me va a dar ¿Dónde está? Se fue Viene por acá, viene por acá arriba Viene por acá arriba, vamos Eh, anotamos ¿Dónde está? Atrás mía Lo he perdido de vista un montón de veces Y no le doy Qué tristeza Voy a empezar a utilizar mis explosivos Para poder ganar Vamos a ver, vamos, ya vamos, ya vamos Todos están allá Los puntos rojos marcan hacia allá Voy a tirar una granadita Para ver si están ahí Ay, me hice daño Hay que engañar al enemigo, no importa Vámonos de este lado y los engañamos Que estamos ahí arriba Aunque aquí está este otro Ahí va Aquí no, se mata A los de mi equipo, chico Ni tú tampoco, amigo ¿Dónde están los demás? Eh, aquí está el otro Bueno, al menos deslimpié el área Ayudé a limpiar el área para mis jugadores Ay, 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 aquí hay otro Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio Eh, puntamos, excelente Aunque no fui yo, pero Ah, me va muy mal Tres bajas y una muerte Pero bueno, no importa Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí hay uno cerca de este lado Yo suelo jugar mucho con lo que es el mapa Siento que Ay, 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 aquí está Que me ayuda muchísimo el mapa Ah, 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 no Me mató Ay, no lo maté Ah, pero lo mataron No Él mató al de mi equipo Qué grosería Han robado nuestra bandera Corre, corre, corre ¿Por dónde? Ya va por allá Ay, pero atrás está el otro malo Ay, no, no No me siguió el malo Se vino aquí a robarla otra vez Ah, no Se desapareció Bueno, no sé qué habrá pasado, pero Pero vamos aquí Aquí está Me quedé sin Me quedé sin municiones Ah, bueno Solo los principiantes les pasa Yo soy principiante ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será que esta es buena? ¿Esta arma? A ver Ah, sí Buenísima Oh, oh Refugio Corran, corran, corran Epa, quítate, quítate, hermano No se quite Me van a matar por su culpa Ay, 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 ay Eh, estoy a salvo Uf Ah, ah ¿Y este dónde está? Se perdió ¡Ay! Lo siento Me asustó Ah, anotaron Es una pena Anotaron Me molesta Pero tenía que protegerme Yo tenía que protegerme Imagínense que esto sea algo real De qué tiempos me hubiera quedado ahí tirar A ver Vamos, 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 vamos No, no, no Aquí no, amigo Aquí no Vengas a hacer eso Aquí otra vez Y cerrar Mate a todo ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No me alcancen las balas ¡Ah, ah! Pero llevo once Once bajas Yo pienso que eso Ayuda muchísimo a mi equipo Ay Me asustó Me dio un Con el cuchillo, no se vale Esa es trampa Trampa al 100% Pero ya se activó el bombardeo Uy, creí que me iban a dar A ver, vamos a activarlo ¿Dónde estarán ellos? Aquí está Vamos a activarlo ahí Uy, aquí me pasó enfrente y yo ni en cuenta ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¡Ah! ¡Qué bobo! Miren Qué ciega está Eso, carnicero Solo tengo una Una munición ¿Y no se cura? ¿No se apresura esta cosa? Aquí está Por andar viendo al cielo Uy, subí ¿A qué? Subí de nivel Subí al nivel 100 Aplausos para mí Aplausos Ya solo me faltan 20 niveles Para hacer nivel 120 Qué emoción Qué emoción Bueno A ver Uh, nivel 100 He ascendido A comandante supremo Excelente Excelente Bueno Vamos, 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 vamos Ahora en la escalada Igual Captura la bandera Qué emoción Qué emoción Soy nivel 120 120 Rápidamente Esperando jugadores A ver Hola No, no se ve que es una H Ni que esta Esta sí es una O ¿La pueden ver? Oh Ah, me quedé sin municiones Para escribir la L y la A Pero bueno Vámonos 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 Aquí viene María B Mató a MS5 Gamer Creo yo Aquí viene No, no viene Pero vamos a capturar Nuestra banderita Ay, aquí lo estaba esperando Jijiji Disparó la cabeza Disparó la cabeza Ay, me dio Me dio Pero él es nivel 120 Entonces Entonces ¿Por qué me mata Si yo soy nivel 100? Bueno, vamos otra vez Vamos otra vez Es una muestra Perfecto Vámonos por acá Escondámonos del Ay, me dio otra vez Nivel 70 No se vale Eso es trampa Trampa Vamos con una de estas Con la de zarpador Creo que sí se llamaba Sí, ¿verdad? Ay, aquí está Eh Ah, no No, no, no Vamos a cambiar mejor Por No, no, no No, no Por la impa No Sigamos con la PR Con la PR 39 No hay nadie aquí No hay moros en la costa Ay, aquí viene Creo Ni lo vive No se vale Esa es trampa Vamos otra vez No importa No, no importa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos La bandera enemiga Ah, no Ah, me van a dar Lo maté Lo maté Lo maté Laro, laro Candelero Bla, la, 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 la Uy, aquí están todos Miren Miren, miren, miren Aquí están todos Ni me ha visto Ni me vio Ay, pero este otro sí El otro sí me vio No podía ser invisible Tanto tiempo Bueno Tenemos todavía cuatro minutos Tengo la oportunidad todavía De matar Varias personas O sea, varios jugadores Para así activar Los Lo del dron Y lo de las bombas Después Aquí está No, hijo Me dio Creí que yo le iba a dar Esa es más trampa De la que he visto Mucho No, ¿qué dije? Esta es mucha trampa Demasiada trampa Les repito Es mi internet A él le echenle la culpa No a mí No vayan a decir Que Super Sunshine No puede jugar Porque no es cierto Ay, ay, ay No vayan a decir Que Super Sunshine No puede jugar Porque Se está metiendo En un gran lío Yo sí sé jugar Yo sí sé jugar Pero Mi internet No funciona No me muevo No me pude mover No me podía mover Estaba presionando La tecla E En vez de La W me dio tan pozo porque no me dio con la bala no que con el cuchillo a ver miedo no hay que dejarlos ganar nuestro comandante no lo dice no hay que dejarlo ganar no les puedo dar no puede ser y ahí están todos todos toditos 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 estaban ahí otra vez vamos vamos todavía tenemos dos minutos para voy a ir a robar esa bandera yo la voy a ir a robar vamos corre 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 vamos bien vamos bien vamos bien ahí me quedo no 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 ya estoy viendo cosas me las estoy imaginando le di ve pero ahora me van a dar dónde está la bomba me dieron vamos otra vez otra vez no ya es definitivo no voy a poder ganar no vamos a poder ganar bueno mejor voy a ser positiva vamos a ganar diamond es imparable porque no dicen que mariejo es imparable en grosería ahorita ya me detectaron con el dron ya me detectaron con el dron mientras más terreno de remol mejor aquí está aquí está la la calabacita la calabacita le di le di aunque me ha ayudado la calabacita la calabacita diamond abandonó la partida me tuvo miedo el diamond ya vieron creía que no iba a poder poder ganar contra mí ya sabía yo ah ya no recupera se llevaron la bandera y yo ni en cuenta eso es trampa son unos tramposos ah y con todo y eso ponen una ay aquí estoy ah no le doy no le doy no le doy estoy jugando como loca y no le doy sin técnica le estaba disparando ah y ahorita que reviva me van a dar directo bueno perdimos perdimos bueno perdimos Gracias por ver el video.